Está pegando, está pegando fuertísimo Y aquí suena Alma, Alma rebelde La otra, Ana Lucía y Ana Claudia Para cantar con amor Dice ¿Cómo, cómo? Bueno, todo Caribeña Suena bien Díselo Ana Claudia Aún es porque no lo he hecho así Y es que después de haber sufrido Porque el engaño se me ha vuelto Descopiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende Aún es donde pierde la razón Por eso quiero que me tiendas Y con paciencia Tú me quieras Que me dé cuenta Una pasión Tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza Y que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me derroca hasta ver a todos los cielos Las ganas de ser feliz Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza Y que tu me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Corazón serrano Hay cosas que el amor no entiende Aunque es donde pierde la razón Por eso quiero que me tiendas Y con paciencia Tú me quieras Que me dé cuenta Una pasión Yo tengo el alma rebelde 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 Pero guardo la esperanza Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde 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 Pero guardo la esperanza Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Y yo tengo el alma rebelde Y me comisla Yo tengo el alma rebelde El aplauso por favor, el aplauso.